Bien, gracias. Bueno, habíamos anticipado que íbamos a estar actualizando, ¿no? Mucho trabajo y varios eventos, ¿no? Que en algún momento desde el área de género y punto mujer de la falda, bueno, estaban sucediendo. Pero bueno, qué mejor, Paula Canale, como responsable de esta área, bueno, hacer un recuento, ¿no? Y un balance también de todo este trabajo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por difundir lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo también. Bien, este taller, digamos, estos talleres que vamos a estar mencionando hoy, cómo se trabajó y qué se ha hecho, tiene que ver con haber logrado en el área, en estos más de seis años que tenemos desde el nacimiento de la misma, 200 talleres. 200 talleres que han ido hacia las escuelas, los barrios, a IOSFA, a diferentes lugares donde se nos ha pedido y donde hemos ido y se nos ha dado la bienvenida, como en el caso de IOSFA. Así que la verdad que muchísimo trabajo, mucho orgullo, siempre es un trabajo intentando que sea concienzudo, profesional siempre, no solamente con los recursos internos del área, que son muchísimos en lo profesional y en lo humano, sino también llamando y convocando expertos provinciales, nacionales e internacionales. Así que 200 talleres que han sido de la temática y a modo de concientización y para también, como uno de los ejes vertebradores del área, que tiene que ver con la prevención de la temática. No solamente en la asistencia donde trabajamos sostenidamente, sino también en la prevención. Y en esto poder agradecer el apoyo permanente y el acompañamiento de Fabio Menite, el secretario de Salud, que todo el tiempo nos está escuchando, viendo que se necesita. Es más, también está tan interiorizado en el tema que aporta también su visión, que es muy atinada. Y también, por supuesto, de Javier Dieminge, el intendente municipal, que, bueno, sin ellos esto no sería posible. Así que la verdad que también agradecida. Bueno, y hablar de dos etapas, ¿no? Porque una cosa es saber lo que se debe hacer y otra que en el momento que se requiere accionar de la manera correcta, ¿no? En esto de la prevención precisamente hace falta reafirmar muchos conceptos y saber que, bueno, la realidad nos ha superado a todos y esto implica, bueno, un esfuerzo, ¿no? Para poder alcanzar algunas garantías, ¿no? Porque en el caso de, bueno, el personal de IOFA, indudablemente también está expuesto, ¿no? Como cualquier otro lugar con situaciones dentro y fuera de lo que es el ámbito laboral, ¿no? Sí, no dejamos de formar parte de esta sociedad, ¿no? Estamos personal civil, personal militar, ahí trabajando conjuntamente. Y, bueno, en esta temática de género, violencia de género, violencia familiar, acá los profesionales de la oficina de género, de los cuales estamos eternamente agradecidos por el trabajo que han hecho dentro de la institución nuestra, dentro del hotel, que todo nació a partir de un par de situaciones de violencia de género del hotel a consultarle a Paula. Y ahí surgió empezar a hacer estos talleres que fueron muy útiles y este último, los últimos cuatro talleres que estuvo referido, porque primero está el reconocimiento de que están atravesando una situación de violencia, pero en este hicieron mucho hincapié en cuál es el procedimiento que tienen que hacer para tramitar a quién recurrir. Y en donde ellos, desde un principio, se han ofrecido hacer personalmente, interesarse, interiorizarse y tomar partido, hasta dieron sus teléfonos particulares para que los llamen, cualquier cosa. Así que es invalorable lo que ellos han hecho en el hotel. Bueno, sin duda, bueno, como administrador del hotel, ¿no? Hablamos de los profesionales y hablamos también de una estadística que es lamentablemente irreportable en el aspecto de que algo hay que hacer y que, bueno, ahí hay conceptos como este, ¿no? Donde los grupos humanos requieren, bueno, de una guía también sobre el momento se van generando antecedentes de cómo accionar, porque muchas veces, bueno, en el hablar de los temas a veces hay apologías, a veces hay, bueno, muchas circunstancias que en algún momento, bueno, requieren de mucho más precisión y menos margen de error, ¿no? Sí, lamentablemente la problemática va increciendo día a día, hay más casos y, bueno, por eso la Fuerza también solicita estos talleres porque lo vieron que hacia adentro habían incrementado también los casos, ¿no? O sea que eso repercute tanto socialmente como en la vida interna de la institución. Así que lo que sí se hincapió más que nada es el encuadre normativo desde mi parte profesional para cómo realizar la denuncia, a quién acudir, qué medios tenemos, qué derechos y las herramientas para poder hacer esa denuncia que es lo más importante en esto, ¿no? Y en este tema, bueno, hablamos de estructuras legales, hablamos de organizaciones que en algún momento tal vez por diferentes circunstancias no se hace la evolución o los cambios o las leyes, ¿no? Que en algún momento quedan descolocadas o por lo menos a veces está la ley pero no está la aplicación. Sí, nosotros lo que consideramos como área, como equipo es que justamente para que eso se puedan concretar, se puedan concretar los derechos, establecemos siempre estrategias de promoción y de prevención. Pero además, pensando en conjunto, en conjunto con la sociedad, este es un caso con IOTFA que hemos podido trabajar con una institución tan importante de la comunidad y siempre pensando estrategias en conjunto. Por eso también trabajamos en cuestiones interáreas del municipio con seguridad civil, digo, defensa civil, seguridad ciudadana el área de salud. Entonces, cuando uno planifica en conjunto, entre personal con su idoneidad, revisar y planificar concretamente estrategias cotidianas de acuerdo al rol que cada uno ejerce, van habiendo cambios, van habiendo cambios y esos logros se notan, son objetivos que tenemos muy claros y siempre trabajando mancomunadamente con la sociedad. Bueno, muchas veces creo que nos damos cuenta que vamos corriendo como recién pasó el tren, que vamos corriendo el tren desde atrás y en ese aspecto la consulta sería hasta qué punto depende de la voluntad, en este caso, de un responsable, de un hotel sindical muy importante, donde tal vez, bueno, hay muchos más. Esto es obligatorio, de qué manera uno se mueve, ¿no, Paula? Porque en algún momento dice, bueno, ¿de qué depende? De que pase algo para hacer algo. Bueno, ahí en eso hay algo para razonar, ¿no es cierto? Esto que vos decías, Jorge, donde las sensaciones de ir siempre por detrás es una sensación que tiene que ver con una problemática que sin duda tenemos la conciencia de que va a llevar tiempo porque son cambios culturales profundos los que hay que ir haciendo. Pero siempre con la conciencia de que el día a día y de lo que vamos haciendo con la mayor conciencia y compromiso que tenemos va a tener un resultado. Tal vez ni siquiera lo veamos nosotras y nosotras, pero hacia adelante seguro. Vos decías si es obligatorio o no. La falda, hace tres años, a través de una ordenanza que presenta el área de género en el Consejo, que además fue aprobado de manera unánime, adhiere a la ley Micaela, a la ley nacional y provincial, a las dos, a la ley nacional y a la adherencia provincial y nosotros nos adherimos a estas dos. Por lo tanto, en todos, digamos, los agentes públicos de la Municipalidad de la Falda tienen la obligación hoy de certificar la ley Micaela y es en lo que venimos trabajando hace tiempo. De hecho, la semana que viene vamos a estar entregando certificados de un trabajo que se viene haciendo diría yo hace más de dos años y este sector donde vamos a entregar los certificados se hicieron el año pasado capacitaciones y este año a principios de año en marzo una y con el licenciado Leandro Maggio que ha hecho dos capacitaciones más. Ahora, si hablamos de porcentajes en el global, ¿cuántos califican en haber cumplido con esta planificación? Lo que pasa es que justamente la asistencia es obligatoria estamos trabajando fuertemente en eso porque, a ver Jorge, es muy importante la conciencia de ir a estos talleres donde además son cuidados son pensados tratamos de crear un clima muy amigable para que realmente lo que ahí circule sea el poder pensarnos en estos contenidos y en una nueva época. Hasta acá se estima y esto es una información que nos trajo Enrique Estola cuando estuvo acá en noviembre algo que veníamos viendo que la violencia ha ido en aumento no solamente a nivel municipal provincial, nacional sino a nivel internacional. Entonces, eso no hace más que estimularnos para fortalecer lo que ya venimos haciendo porque creo que en este sentido hay que ir inclusive redoblar esfuerzos como quien dice. Por eso cuando vos decías recién es como que es ir por detrás de sí pero en algún momento y seguramente otra generación irá a la par o por delante. Bueno, y no subestimar algunos procesos sociales ¿no? porque por ahí muchos de nosotros hace 20 años veíamos algunas noticias de España y decíamos qué horror y hoy digamos España está resolviendo muchas de las situaciones las estadísticas digamos como decir pinta mejor diríamos pero hoy Argentina no entonces ¿cuál es el cuello de botella? ¿cuál es el freno a que bueno ese proceso pueda mejorar y la estadística también muestre que estamos saliendo de un problema primero después de haberlo reconocido ¿no? Sí yo no estoy de acuerdo con vos en ese sentido porque hay algo que son hitos fundamentales que hacen como que la violencia derrame hacia el mundo completo y tiene que ver puntualmente con las diferentes modalidades de la guerra entonces la guerra en Ucrania por ejemplo estos modos de resolver conflictos de manera violenta con todo lo que esto implica más allá de que esté de acuerdo en cuestiones políticas no estoy haciendo otro tipo de lectura el empobrecimiento a nivel global también yo creo que la pobreza es uno de los sistemas de violencia más potentes que se viven hoy en el mundo entonces si los niveles de pobreza han aumentado estamos hablando de violencia y esto es a nivel global no se trata de una región en particular no se trata de Argentina fíjate México Jorge en México tenemos cinco mujeres cinco mujeres que por día pierden su vida en manos de un femicida entonces digo sin hacer yo estoy hablando de un modo más integral o no mujeres pero son procesos sociales que no se dan por ahí simultáneamente del mismo modo por eso reconocer que entramos en un proceso social donde sabemos casi el final de la película digamos antes de hacerlo si ONU Mujeres considera ha hecho como una proyección en años hacia adelante y la información que nos trae es que la equidad la equidad de derechos entre las personas en el mundo estoy hablando de equidad de derechos ni más ni menos no es que equidad de derechos va a llevar 300 años entonces son datos que nos traen profesionales expertos internacionales entidades que en esto están con un análisis concienzudo de la temática que es para tener muy muy en cuenta y por eso digo lejos está de que esto nos embarque en una situación de de cierta perpergidad o parálisis por el contrario nos refuerza es más las diferentes modalidades de violencia que se están viendo ahora porque las violencias van cobrando además modalidades y formas diferentes y también esto no hace más que fortalecernos fortalecer la tarea por supuesto que si no hay un apoyo desde la conciencia de la gestión no hay posibilidad de trabajar tan libremente como trabajamos en el área entonces esto dos bases lo profesional y trabajar de la forma que nos permiten trabajar o sea el apoyo es total bueno sin duda también hay un compromiso y un camino iniciado ya hace bastante tiempo que está relacionado con una ciudad saludable bueno y esto implica también una mirada un comportamiento así que no sé si querés anunciar o alguna otra reflexión digamos que pueda aportar a lo que estamos hablando más que nada estamos enfocados hoy en día en lo que es la prevención concientización muchas veces la gente toma actitudes normales como normales que no lo son entonces un poco hacer la base ahí fortalecer ahí y esto de la importancia de llegar al momento denunciarlo porque ahí se abre todo un panorama donde la persona puede valerse de sus derechos hacerlos valer y bueno y protegerse siempre para proteger la integridad de la persona ¿no? Bueno felicitaciones bueno obviamente para encontrarlos en las redes están en las páginas oficiales no sé si querés dar algún número más sí por supuesto que como dice Mari que también se apoyen en el equipo técnico de la falda cuando yo hablaba recién de la libertad con la que trabajamos tiene que ver con esto que confíen en el equipo que así nos permiten trabajar que hay resguardo del nombre de la historia tenemos nosotros un sesgo en cuanto a lo profesional que es el secreto profesional que lo mantenemos y lo cubrimos de una manera particular así que que tengan esa confianza de acercarse y ahora si vos después podés hacer unas tomas de los teléfonos y del lugar obviamente estamos acá en la galería Kennedy que se acerquen durante la mañana a partir de las 9 hasta las 13 todos los días y además atendemos en realidad todo el día pero después tenemos turnos dados que se acerquen que aquí estamos que cuenten con nosotras y con nosotros muchísimas gracias muchas gracias hasta luego chau chau chau